Tú perteneces a una familia de padres exitosos. Siempre fui muy cercano a mis papás, siempre han sido mi pilar. Entonces, por un lado, mi papá tenía todo este lado del arte, o sea, desde la música hasta la arquitectura. A mí nunca se me dio el trazo. Yo dije, lo acompañaba a las obras y a lo que hacía de chico, pero le dije, ¿sabes qué? Así como para dibujar, arquitecto, no me veía, pero todo el lado artístico de mi papá, de la música, siempre me lo fui inculcando desde chiquito. ¿Fue este tu caso? ¿Tú por eso te fuiste a estudiar una carrera universitaria? Ha sido un proceso de años. Últimamente, pues sí, ha sido muchísimo más clavado a los negocios y ciertas fechas o eventos que podemos atender por parte de la música y seguir encontrando como este hueco. De que la música siempre va a formar parte de mi vida, eso seguro. Honestamente, yo digo que qué bonito que puedas tener la posibilidad de elegir como has elegido hasta ahorita y pues sobre todo que te des este gusto, ¿no? Y esas decisiones se han ido tomando conforme han llegado esas oportunidades, ¿no? Y he decidido mantenerme aquí. He decidido poder continuar con este balance. ¡Gracias!